Oigan, hay un creador de contenido que le dice a su público cafecitos Y yo claro, al inicio dije, ¿qué? ¿Por qué son ne? Pero no, realmente es porque a él le gusta el café Quizá hay más detrás, recién los sigo, me encanta ¿Yo cómo los debería estar llamando? Me gusta Dragon Ball, ¿los llamo bolsitas? Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Goku's Back Si esta es la primera vez que vengo a ver mi video Te recomiendo que te suscribas para que puedas apoyar a este contenido Es pura broma, no me funen Bueno, el día de hoy voy a estar probando un mazo que me dejaron en los comentarios Es este de aquí, me lo dejó Yugi Y claro, al inicio no me fijé No me fijé, pero es monta Yo estoy harta de jugar monta porco Vamos a ver qué tal nos va Lo voy a estar probando, no en liga, sino en batalla normal Yo por mi lado tengo 7500 copas Él me dijo que tenía 7100 No me acordaba que yo tenía más de 7500 Pero bueno, en fin, vamos a estar viendo qué tal funciona esto de aquí Me dijo que él utiliza los Larries evolucionados Yo no los tengo Así que pues bueno, es lo que hay Voy a estar poniendo un caballero para distraer a ese Baby Dragon Voy a poner desde atrás el Espíritu de Hielo Y mis cartas no son a nivel 14 Sí, una disculpa, esperemos que el rival no me haga tanto daño Voy a estar lanzando un tronco también Pues para bajarme rápido a esos Ya, no Lo bueno es que me congeló todo Perfecto A veces no... Ay, me pica la mano, perdón A veces el Espíritu de Hielo no quiere funcionar Como que se muere al instante Pero en esta ocasión hizo un muy buen trabajo Bueno, bueno, bueno Tampoco pues me voy a dejar ganar, ¿no? Voy a estar poniendo ahí a la Torre Tesla No, mal met... Mal metida Lo bueno es que ya tengo en rotación lo que es esta chiquita evolucionada Voy a tener que meter todo lo que tenga Cagaste Tiene flechas nivel 15 Y es que recién me doy cuenta que hasta su Torre es nivel 15 Yo creo que no sé qué hacer Ya me estoy desesperando Ya me desesperé Ya me asusté Ya me asusté Yo estaba tranquila Es que yo por eso no juego monta No juego monta porque no sé qué hacer con el monta Tengo que lanzarlo siempre a puente ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nadie me ha enseñado Yo creo que voy a estar metiendo aquí un rayo Porque no tengo... No tengo ninguna otra cosa Te amo Dios En ti confío Esta partida no cuenta No, no cuenta, no cuenta Estoy jugando pésimo Me había ilusionado por gusto El rival me trae counter No, no, no No, no quiero... No quiero ser muy Bueno, como decía Nadie necesariamente nos tiene que enseñar cómo jugar las cartas, ¿verdad? Pero es que yo qué hago con esta carta A mí me estresa demasiado Voy a estar lanzando la puente Vamos a ver qué es lo que hay Porque creo que con monta El truco aquí es utilizarlo rápido ¿Será que le meto rayo? Yo le meto rayo Es que no sé qué hacer ¿Qué hago con estas cartas? Yo me desespero demasiado rápido Pero andar abriendo demasiado la boca Me partí el labio aquí Voy a estar metiendo aquí un espíritu de hielo Ojalá me pueda congelar absolutamente todo Para que la lanza pueda... No, es que tenías que irte por el otro lado Oigan, son las 11 de la mañana Y yo ya me estoy cabreando No, hoy me activé la torre central No pasa nada No sé si bombardearlo Eso me pasa por andar jugando sin elixir Y sin saber qué es lo que puedo estar haciendo Creo que con este mazo voy a perder Iba a decir una estupidez Pero créanme que no es solo mi culpa Sino que es en sí las cartas que a mí no me gustan No me gusta el montabuerco ¿Por qué? Porque no puedo ir lento Con el monta creo que tengo que ir así A las bravas A lo loco Rápido No sé Y eso a mí me desespera Yo soy de las personas que se estresan Y desesperan demasiado rápido Por eso yo juego gigante Gigante bruja Porque ahí sí voy calmada Voy despacito con ellos Voy haciendo mi ataque Voy pensando y todo Pero en cambio con ellos tengo que jugar a la salvajada Y eso a veces es chévere Sí, pero no siempre Yo ya estoy harta de jugar con montapuerco No sé por qué me siguen recomendando monta No me gusta Lo detesto Yo sé que quejándome no soluciono absolutamente nada Pero me encanta quejarme La verdad estamos aquí ¿Para qué más? ¿Para qué más estoy aquí yo? Aparte que esta pendejada es demasiado grande Y no me dan las manos Miren ¿Cómo yo juego? Ya, me harté Me harté demasiado Voy a volver A ver Me calmo, me calmo Voy a jugar Pero ahora sí Con cabeza Como si no me hubiera quejado todo este tiempo Vamos a jugar Como realmente se debería jugar Voy a estar saliendo con los esqueles Voy a estar saliendo con los esqueletos desde atrás También un espíritu de hielo Por acá voy a estar metiendo el tronco Y monta también Voy a tener que meter aquí una torre Tesla En esta ocasión la meto súper bien Una lanzafuegos desde atrás Y para las arqueras un caballero Bien jugado, bien jugado Me metí ahí un hielo Que realmente no era necesario Porque igual se iba a dar una vuelta Voy a estar poniendo el montapuercos Para ver qué es lo que tiene Lo más probable es que me meta una pandilla Y yo me llegué a activar torre central No fue el caso Perfecto, me encanta Voy a meter otra lanzafuegos Para que no me pegue tanto a torre La metí mal Bueno Con esto creo que me voy a estar activando torre central Así que voy a tener que asumir ese daño No, no me lo activé Me encanta El rival me está dejando ganar No sé qué hacer No te vengas arriba Cálmate Cálmate, cálmate A ver, la cuestión aquí es que No es que yo soy estúpida Y no sepa jugar las cartas Yo me hago la cómoda Porque no me gusta Ya, es como cuando te hacen comerte alguna sopa O algún alimento que simplemente a ti no te gusta No te lo quieres comer Y ya Y te pones a quejar De que es que no quiero Es que no me gusta Es que no sé qué Pero igual te lo puedes comer ¿Sabes? No te vas a morir Por comértelo Aquí yo estoy Voy a meter un monta Lo más probable es que sea Lo peor que vaya a estar haciendo Porque me puede estar cayendo Un mega caballero Encima No es el caso Bajo torre Perfecto Me voy a estar guardando un poco La lanzafuego evolucionada Uy Aquí me estás pidiendo gritos Que te lancio un tronco Me encantaría tener flechas Porque ahí me hubiera bajado todo En una sola Pero bueno Esos murciélagos no me pegan Absolutamente nada Voy a estar saliendo mejor Con unos esqueletos Y a su vez también Con un espíritu de hielo Por acá también meto a puente Un caballero Y ahora sí Él tiene el elixir Para meterme Lo que es el mega caballo ¿Qué estoy diciendo? Me estoy haciendo bola Ahí está No pensé que me lo iba a meter Por eso según yo metí La lanzafuego hasta atrás Pero bueno Tiene hielo Así que hay que tener Muchísimo cuidado Voy a estar poniendo Los esqueletitos por un costado Uy Ya me estoy cagando Porque no No sé qué hacer No sé qué hacer Voy a poner la lanzafuego Por acá Voy a meter otra Tesla Voy a lanzar tronco Uy Uy Casi la cago Que necesito de alguna manera Ok Frenar todo eso Que me está llegando No quería que El mega caballo Caballero Me llegue a torre Pero es que no tengo de otra Tengo que aguantar Nada más Cinco segundos Seis Cinco Cuatro Y Sí Ya partida La cagué La cagué Al final Como les decía No es que no sé Pausar Es que no Es que no quiero usarlo Porque no me gusta Oigan eso sí Yo no entiendo ¿Por qué hay que tocar tres veces Para que se abra esta caja estúpida Y nos venga a todos Creo que a todos Nos ha estado llegando Estos comodines especiales Yo ya estoy harta de este joker Siempre me sale eso En fin Vamos a estar reclamando esto que tenemos por acá Para sentirnos un poquito mejor Porque yo necesito Necesito sentirme bien Porque Estoy al borde del colapso Obviamente voy a estar jugando otra partida Porque el rival me parece que no jugó para nada bien Voy a estar saliendo con un espíritu de hielo desde atrás En esta ocasión me voy a lanzar nuevamente con un montapuercos Y voy a esperar Voy a esperar un poco Porque no sé muy bien qué es lo que puede estar trayendo Voy a poner la lanza a fuego desde atrás No sé si sea buena idea Estoy viendo si tengo 10 de elixir Perfecto Ahora sí ya tengo Y voy a estar metiendo también una torre tesla a un costado Perfecto Tengo tronco en rotación Lo metí súper bien Ya No era necesario No era necesario ese caballero hasta atrás Pero creo que Vamos Vamos ok Metí mal el espíritu de hielo No importa Quería meterlo mucho más adelante Nos activamos con esa torre central Ya Teníamos que en algún momento Hacerlo Voy a tener que poner los esqueletos Para frenar el push Y que no me bajen a la lanza a fuego Y creo que también voy a estar metiendo Montapuercos No me salía el nombre Para que la lanza a fuego siga viva Puedo estar también poniendo acá No era necesario Y que a veces la lanza a fuego no lanza su fuego Voy a tener que poner aquí el caballero Nada más por molestar Yo pensé que iba a salir No, sí, 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 sí Me la está tanqueando Me la está tanqueando Perfecto Eso era lo que yo quería hacer Que el caballero me la tanquee No sé si se está desesperando del rival Porque no me está lanzando como que mucha cosa Me pudo haber estado molestando Con su barril de duendes Voy a estar saliendo nuevamente Con el espíritu de hielo Esqueletitos Y por acá un monta Me encantaría poder meterle aquí un rayo No lo voy a estar haciendo Obviamente Voy a tener que esperar un poco Voy a poner la lanza a fuego desde atrás Y una torre tesla Aquí a un costado Perfecto Claro que yo tengo que ahora Meter Meter algo como que a puente Para que me vaya frenando Todo lo que me va a estar viniendo Creo que esos esqueletos Hacen muy buena labor Por aquí aún tengo tronco en rotación Me hacen un poquito de daño de torre Pero yo le No, si me hizo artísimo No me había tocado absolutamente nada Creo Y me comió toda la torre No importa Él tiene ahorita Los esqueletos ¿Verdad? El ejército de esqueletos Así que tengo que tener muchísimo cuidado Voy a estar distrayendo a la Valkyria Con un caballero Y yo creo que ya es hora De andar metiendo rayos O mejor no Me cae el caballero en cara Ahí está Lo estaba esperando Voy a estar poniendo acá A la torre Tesla Voy a tener que Me caga Me está matando No, me manda No, 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 no Me distraje Me distraje Me distraje Con el Me distraje totalmente Con el Ahí está Pero no puedo hablar No puedo hablar Necesito concentrarme Un segundo Y sé No, no, no Tengo que meter Sí o sí aquí Un rayo Por favor que no me caiga Nada más encima Tengo que meter acá Un caballero Voy a estar congelándolo Y metiendo también unos esqueletos Por ahí La lanza de fuego evolucionada Del rival Me está comiendo bastante No, no me comí tanto la torre Pero sí me va a hacer bastante daño Voy a tener que meter Torre Tesla A un costado Quizá un poco mal metida ¿Verdad? Porque igual me va a estar atacando No, no, no Sí está bien metida Me estoy safarando Me estoy asustando Tiene mago Primera vez que lo estoy utilizando Yo por acá voy a meter Me cae Mega caballero No, no, no La verdad es que no sé muy bien Qué hacer Simplemente estoy aguantando Voy a ver qué es lo que puedo estar haciendo Por favor Que me tanquee en algo Uy, yo creo que voy a meter Un torre Tesla aquí a puente Porque necesito parar todo eso Tengo que tener siempre El tronco ahí a la mano Por si acaso Y claro Dos de elixir también Voy a tener que poner acá Uy, un poquito precipitado Quizá no era necesario Voy a meter el tronco Porque creo que ahora tiene Sus esqueletos en rotación No los utiliza Y me acabo de vender Me vendí horrible Oigan, el cuarto huele A mantequilla con huevo Alguien hizo huevo Huevo revuelto O algo por el estilo Tronco, tronco, tronco No A ver, un segundo Un segundo Un segundo Metí mal No, ya me cagué No, no, no No, no Cálmate Tenía la partida en mis manos Metí mal Ustedes no vieron mis dedos No sé si los alcanzaron a ver Pero yo toqué el tronco Pero se metió el espíritu de hielo No era eso Y claro Ahí me bajé 3 delix Ah, no, no Es verdad que la tercera es la vencida Pero vamos con la cuarta partida Esperemos que nos vaya súper bien Claro Y ahora yo estoy entrando en ese bucle Que cuando llegas a perderte No Por andar hablando estupidez Estoy entrando en esa categoría Que Ay, ay, ay No me digan que tenemos el mismo mazo No me digan eso Ya me di cuenta que no tenemos el mismo mazo Pero creo que estoy entrando en ese bucle Donde pierdo dano, pierdo dano Y a veces cuando uno pierde Pues le tocan luego rivales un poco más sencillos A veces no tienen las cartas al máximo O juega medio raro Como me pasó hace un rato Aquí no me voy a equivocar Y voy a lanzar tronco No sé si meterle un rayo Ya directamente Porque este no me está dejando entrar con nada Creo que yo soy el rival fácil No había nada que ver en esta partida El rival no me dejaba pasar Porquería Vamos con otra rápido Porque me estoy desesperando No me había enfrentado contramonta Según yo Vamos a ver qué tal nos va por aquí Uy, creo que voy a estar metiendo unos esqueletos También una torre Tesla Perfecto Más que nada para bajarme al mini P.E.K.K.A. Y si es posible voy a estar tanqueando Tanqueando Voy a estar tanqueando al No se puede tanquear absolutamente nada Voy a estar metiendo también un ¿Por qué? ¿Por qué no se regresó? Ya estoy harta Les mentí Realmente no se utiliza No se utiliza el monta Porque es que no me gusta Más o más horrible No puede haber Ustedes pudieron darse cuenta Me quería hacer una jugada bien mala Bien asquerosa No le salió Gracias a Dios no le salió Por aquí me pude recuperar un poco Y es que claro Yo obviamente gano Por errores que cometen mis rivales Más no porque yo juegue bien Hay que tener en claro Más que nada con este mazo Voy a estar saliendo con la evolución No, no, no Con la evolución de la chiquita esta Desde atrás voy a meter también El espíritu de hielo Y si es posible Voy a poder meter un montapuerco Voy a estar saliendo también Junto con ese mini combo Un tronquito Nada, no era necesario Pensé que me iba a meter Lo que son Me voy a calmar No, me estoy trabando Me estoy trabando No puedo, no puedo Pensé que me iba a meter El ejército de esqueletos Por acá traté de parar Su montapuercos Y yo voy a estar metiendo El mío Una vez que tengo Un poco más de elixir Para meter lo que es El tronco Me viene súper, súper, súper bien Por favor, por favor Por favor Perfecto Voy a tener que utilizar Todo lo que tengo Pero creo que está todo Súper bien frenado No voy a estar lanzando Aún el montapuercos Porque no tengo mucho elixir Voy a salir con ¡Ah! No me di cuenta Cierto que yo no utilizo Mucho el rayo ¡Ah! Pero me viene perfecto ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Ay, sí! Aquí se acaba la partida El rival metió una cagadota Con ese mega combo Que yo no sé Le picó en la nalga Y me quería como que asustar Me asusté un poco Pero se tenía todo controlado Y así Así terminamos el video de hoy Eso sería prácticamente todo Para el día de hoy Espero que se hayan No, yo no digo eso No se olviden que tenga Otras redes sociales Me pueden estar siguiendo Y nos vemos en una próxima ¡Chau, chau!